Perfecto, qué gusto, qué gusto que estemos reunidos en esta tarde nuevamente en un conversatorio en línea, es el décimo, así es que a nombre de los organizadores, de la Secretaría Ejecutiva de Espina, de la Dirección General de Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, agradecemos a Tejido Redes de Infancia porque nos ha proporcionado su plataforma para poder estar reunidos esta tarde en un tema muy importante, pero creo yo que además en estos momentos de vital relevancia por la situación que todos y todas estamos viviendo en esta pandemia que nos pone nuevos retos también y en este décimo conversatorio hablaremos de la protección de niñas, niños y adolescentes para construir paz y en concreto en un tema particular que son los servicios de atención a emergencias para la protección precisamente de niños, niñas y adolescentes, temas que además nuestros ponentes esta tarde van a poder desglosar y además compartir con ustedes mecanismos, rutas y por supuesto todas las dudas que tengan al resto. La bienvenida a nuestras y nuestro panelista de esta tarde, a Nadine Gassman Silverman, ella es titular del Instituto Nacional de las Mujeres, además de ser médica cirujana, Nadine, buenas tardes, qué gusto. También se encuentra con nosotros Lorena Rodríguez Bórez, ella es Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, es médica cirujana y maestra en salud mental. Lorena, qué gusto, buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. Y nos acompaña Óscar Laguna Maqueda, colabora en el Centro Nacional de Información del Secretario de la Mujeres, Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Muchísimas gracias Óscar, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Queremos a partir de este conversatorio, de este diálogo, identificar situaciones concretas, como les comentaba, rutas de atención y por supuesto de prevención de los riesgos que puedan garantizar derechos humanos, de la niñez, jóvenes que además muchas veces necesitan y requieren también de la ayuda de todos y todas nosotras para brindarles estas herramientas también prácticas. Vamos a tener una primera ronda de exposición de unos 10 minutos máximo por cada uno de nuestros ponentes en donde van a abordar estas rutas de atención desde su muy particular experiencia. Ya cada uno nos platicará. Después una segunda ronda en donde podemos conversar de manera más abierta con Lorena, con Nadine, con Óscar, en donde van a precisar ya atención y herramientas muy, muy concretas para la garantía de estos derechos. Y una tercera ronda en donde vamos a poder tener ya un diálogo y una interacción. Quienes nos están viendo, quienes nos están siguiendo en estos momentos para poder hacerles llegar a nuestros panelistas todas sus dudas, todas sus preguntas y seguir con el diálogo permanente. Así que sin más, si les parece, doy la palabra a Nadine Gassman para que nos exponga en esta primera ronda desde su experiencia, cuáles son estas rutas de atención. Y Nadine, hasta 10 minutos, por favor. Adelante. Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Cipina, a Ricardo Bucio por esta invitación. Y yo antes de hablar de las rutas quisiera un poco contextualizar, ¿no? Realmente ante la violencia todos y todas tenemos algo que hacer, tenemos algo que decir. Todas estamos involucrados y creo que esa es la parte esencial. Obviamente el Estado es el primer garante del bienestar de las niñas, niños y adolescentes y tenemos el deber de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones de respeto, promoción y garantía. Esto incluye, por supuesto, no parar el funcionamiento de los servicios de emergencia, no solo en los casos de violencia, pero también de salud, de asuntos familiares que tengan que ver con custodia. Y en ese sentido, en el marco de la emergencia, estos han sido declarados servicios esenciales. Y esto es algo muy importante porque no hemos parado de trabajar. Nosotros hemos estado trabajando como mujeres con un grupo de instancias del gobierno liderado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para realmente desarrollar una estrategia para abordar la violencia contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes. Yo diría que eso es uno de los grandes aprendizajes de esta epidemia. Ha sido el poder juntar en una misma mesa virtual, al principio no era virtual, ahora es virtual, a todos y todas las instancias que trabajamos para ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Ahí estamos trabajando cosas que vamos a hablar los tres, pero lo que me parece muy importante decir es que al mismo tiempo que nos hemos coordinado en la Administración Pública Federal, hemos hecho una coordinación muy importante y reconocido la importancia de... O sea, hemos reconocido que los servicios se dan a nivel municipal y que los estados tienen un papel muy importante. Y si hay algo que hemos visto en esta emergencia es cómo los municipios, los estados, los institutos, las instancias estatales y municipales de las mujeres se han ido más allá para atender tanto a las mujeres como a los niños y las niñas. Hemos obviamente, y Oscar va a hablar mucho y muy bien de eso, privilegiado una puerta de entrada que es el 911. Y es una puerta de entrada justamente para servicios de emergencia, si son de emergencia, pero también para canalizaciones a estas otras instancias de las mujeres, de la niñez, con el DIF, con las procuradurías, para realmente dar una respuesta a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Estamos, Elisa Auditorio, en un momento muy importante y muy interesante. El mundo se paró, literalmente, se ha parado por dos meses o más. Y estos tiempos nos han permitido reflexionar sobre cómo es la vida en el hogar, en la familia, cómo se distribuyen las tareas, qué es cosas que siempre hemos tomado como normales. Y una parte de lo que hemos hecho desde el INMujeres es llamar a la reflexión sobre esa normalidad que no es muy buena para las mujeres. Esa normalidad donde las mujeres hacen tres veces más trabajo doméstico que los hombres, donde los hombres en 15 años han aumentado 7 minutos su participación. Y yo pienso que en estos dos meses, seguramente, los hombres que han estado en casa han estado trabajando muchísimo más, o por lo menos viendo cómo trabajan los demás, muchísimo más que en tiempos normales. Y eso hace muy importante esta idea de que el trabajo de cuidados es un trabajo donde los hombres tienen que involucrarse desde niños. Y entonces, el traer a los niños a estas labores es muy importante. La crisis también nos ha demostrado que tenemos que cambiar, porque hemos también pasado más tiempo con los niños y las niñas. Hemos tenido que ser maestras y maestros, entretenedores, hemos tenido que lidiar, y Lorena nos va a hablar de que no todo es color de rosa. Pero creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido, y que nos lo han dicho desde hace muchos años los niños y las niñas, es que esta visión adultocéntrica tiene que cambiar y que tenemos que oír las voces de los niños y de las niñas y de los adolescentes para hacer estos cambios culturales que realmente necesitamos hacer. También tenemos que reconocer que los niños y las niñas y los adolescentes no son todos iguales, como no somos todas las mujeres iguales y no somos los hombres. Depende en el contexto en el que vivimos, la forma en que hemos vivido la pandemia. No es solo en términos de cómo son las familias, las viviendas, las condiciones económicas, pero, por ejemplo, ¿qué quiere decir interrumpir la educación o tener educación a distancia? La diferencia de esos dos mundos, porque hay muchos niños y niñas en este país que no tienen acceso a la computación, al internet, y eso es un tema importante porque como Estado tenemos que tratar de que tengan las más oportunidades. Y finalmente, tenemos que estar, el Estado tiene que estar presente. Nadie puede garantizar algo si no está presente. O sea, los principios del gobierno de la Cuarta Transformación, como el de ser un Estado de bienestar para todas y todas, hace posible que hoy contemplemos el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. Yo de veras creo que algo muy positivo que pudimos ver durante este tiempo de confinamiento es que las autoridades del Estado desarrollaron y replicaron buenas prácticas para escuchar a las voces de los niños. Y tal vez el ejemplo más público, más claro, fue la conferencia del doctor López-Gatell, el 30 de abril, cuando abrió los micrófonos, habló directamente, y oímos las preguntas de niños y niñas que, con todo respeto, muchas veces eran mucho más inteligentes y pertinentes que las de las de otros colegas. Entonces, nos dejo con esto, con esta idea de que la nueva normalidad tiene que construirse con un énfasis en el cuidado, en lo comunitario y en la solidaridad. Y con las voces de todos y todas, de las mujeres, por supuesto, en su diversidad, pero también de los niños, niñas y adolescentes. Porque solo así vamos a hacer estas transformaciones que no solo México está pensando, pero que el mundo se está cuestionando. Nadine, muchísimas gracias. Al final de este bloque haré un breve recuento nada más para poder generar la conversación en el siguiente. Por lo pronto, escuchemos a Lorena Rodríguez Bórez, que, pues bueno, como les comentaba, ella es experta en un tema que me han dicho, además ha tenido gran, gran interés en los conversatorios que también se han organizado, que es la salud mental. Lorena, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo sí traía por ahí unas pequeñas diapositivas para platicar un poquito y esquematizar un poco acerca de la respuesta que se ha dado en tema de COVID. Pero antes de empezar, sí también quisiera, primero, un agradecimiento también a Ricardo Bucio. Muchas gracias. A Sipina, muchas gracias a todos ustedes, a todos los colegas. Y también platicar un poquito del contexto de salud mental en general en el país. Nosotros ahorita nos encontramos en una reestructura, ya que durante muchos años estuvo muy abandonado el tema de la atención a la salud mental, sobre todo de la integración de los servicios de salud mental a la atención primaria, al primer nivel de atención. Y realmente seguíamos con modelos que en la comunidad internacional, si se seguían los parámetros internacionales por recomendaciones de la OMS y de múltiples agencias internacionales, esto tenía que cambiar. Sin embargo, había este rezago en México. Y bueno, la idea es transformar la salud mental en general. Y bueno, estamos en plena reestructura. Ahora sí que nos cayó el COVID, pero como dice ahorita Nadine, la escuchaba y tiene un punto tan valioso. La crisis también nos dio oportunidades también de acelerar muchas cosas que, si bien no podemos acelerarlas en la forma física en las infraestructuras, sí lo hacemos en las voluntades, en las reorganizaciones, en las colaboraciones. Hay una excelente colaboración con muchos colegas de diferentes disciplinas, que todos involucrados hacia la salud mental desde diferentes escuelas, ¿no? Me refiero psicólogos, psiquiatras, organizaciones gubernamentales, interinstitucionales de los organismos de la sociedad civil. Y creo que eso enriqueció mucho. Y aterrizándolo para el tema también de la salud mental, si estuvo olvidado, pues la verdad es que hay un gran déficit en el tema de la atención a los niños, niñas y adolescentes, también en temas de salud mental. Pero ha sido una excelente oportunidad para retomar esto. Y bueno, desde el principio nosotros, la que sigue, por favor, dentro de la estrategia para atender las consecuencias psicológicas que va a traer o que va a traer y que es algo que ha sido en diferentes puntos de la epidemia, desde el saber que venía algo, estos periodos de amenaza, nosotros sabíamos que iba a haber consecuencias a nivel comunitario. Entonces, retomando estas fases en el antes, en el trans y lo que viene, pues sabemos que va a haber una respuesta psicoemocional que va a requerir en muchas ocasiones una atención. Realmente a todos en general, yo creo que a todos los que vivimos en este planeta, nos ha impactado en nuestra salud mental de alguna forma. Algunos tendrán un mejor afrontamiento y no habrá algún problema de que se detone algo, pero desafortunadamente nosotros también tenemos que velar y dar respuesta por aquellos que sí puedan tener alguna consecuencia psicológica temporal, pero también para la permanente. Y esto no excluye también a los niñas y niñas adolescentes, al contrario, es importantísimo en este momento enfocar la atención de cómo va a ser esta consecuencia, cómo está siendo ahorita este efecto del aislamiento, este efecto de no tener las actividades escolares de forma continua, la socialización que es tan importante entre pares, que se vio truncada por ello, que puede tener una gama muy diversa de consecuencias psicológicas. La que sigue, por favor. Dentro de la respuesta que se emite desde el Estado, desde la Secretaría de Salud, pues es una respuesta integral en la que estamos integrando a un equipo multidisciplinario. Como decía, esta respuesta no es nada más de los que tengan alguna especialidad en salud mental, sino también a trabajo social, enfermerías generales que puedan recibir alguna capacitación. Y se centra en los importantes, el de prevención y promoción, la atención prehospitalaria con los servicios justamente de emergencias, que ahorita hablaremos, de cómo se debe también desde ese primer momento, aunque atiendan la emergencia COVID, debe de haber un elemento de primera ayuda psicológica. Y después vienen los dos grandes brazos de cómo dar atención ahora sí, cómo llegar a las personas, a la población, que si de por sí había una gran brecha en los servicios de salud mental, pues este distanciamiento aumenta esta brecha. Y la idea era cómo íbamos a reorganizar, a reinventar de alguna forma esta parte y cómo se generaron estrategias para poder brindar esta atención en una modalidad a distancia, por teléfono, por redes sociales y por videollamada. La atención hospitalaria ya per se en los hospitales COVID, cómo está siendo y que también está enfocada también en acciones diferenciadas para niñas, niños y adolescentes. Y otro gran rubro, el de cuidar la salud mental al personal de salud. Nuestro gran brazo que ha sido posible gracias a la línea de la vida, la línea de la vida pertenece a la CONADIC, pero como somos el equipo total de salud mental, CONADIC, SAP, Consejo Nacional de Salud Mental. Y bueno, empezamos también en esta estrategia, hay líneas que son transversales, que son todo el tema de capacitación, todo el tema de difusión en medios, de evaluación, y sobre todo envolverlo en un marco de derechos humanos, en un marco incluyente y que, exacto, que también tenga acciones diferenciadas para niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Y bueno, como decía, esto no podría ser posible sin la colaboración de toda la gran respuesta interinstitucional que ha habido, esta articulación importante que hemos visto que brinda lo mejor de todos nosotros y que hemos ido aportando en diferentes acciones, en diferentes ámbitos de la competencia, cómo se ha podido establecer esta colaboración que brinda todos estos servicios. La que sigue. Dentro de, específicamente, la estrategia para niños y adolescentes, ha contado, como yo decía, es una estrategia que es transversal, pues empieza desde las acciones preventivas y de promoción de la salud, con todos estos materiales que están en el sitio del coronavirus y que se ha estado dando muchísima difusión en todas las redes sociales e interinstitucionales para poder alcanzar a todo lo que, o sea, aumentar, pues, expandir esta red de atención y de que puedan llevar estos servicios. Entonces, la que sigue. Y bueno, también nosotros, como decía ahorita la doctora, que me gusta mucho cómo utiliza estos términos tambores, tenemos que dar esta respuesta, tenemos que brindarlo y tenemos como Secretaría de Salud Federal, apoyar también a la respuesta a los estados. y se hicieron o se publicaron específicamente en tema de materia de niños y adolescentes, varios documentos que son recomendaciones tanto para la población, que serían las recomendaciones para cuidadores con niños con el trastorno autista y otros problemas del espectro. y dentro de esto también se le ha dado mucha transmisión a recomendaciones, a cuidados psicoeducativos con diversos promocionales a través de Facebook, a través de muchas cosas. La que sigue, por favor. Específicamente ya en la atención hospitalaria también se realizó en conjunto con, estos son los lineamientos que están publicados, fue un esfuerzo también, participó el DIF, Sencia, como líder también, y todos, y también aquí se incluye muy importante que en la propia atención del COVID siempre se debe de dar atención a los problemas de salud mental que seguramente van a venir comórbidos, es decir, acompañando este problema, ya sea al mismo niño o a los mismos niños y también a los cuidadores. Y entonces se emiten todas estas recomendaciones para integrar también al cuidador primario, a los padres, como auxiliar a este equipo de salud, es decir, el padre también juega un papel importante en la atención, la recuperación de los niños. La que sigue, por favor. Y bueno, tuvimos varios cursos, se están realizando en este sentido con todo lo que son los expertos, son paidos, psiquiatras, todo el equipo de salud mental que está trabajando ahorita tiene una larga experiencia en todo lo que es también cómo llegar a otros profesionales de la salud. Eso es importante. Si bien la salud mental en los propios profesionales de la salud muchas veces es negada, la salud mental infantil también, desafortunadamente, viene inclusive un paso atrás y es importante generar estas competencias en otros profesionales de la salud para que no lo olviden y porque además tengan esta sensibilización para poder encontrar algún problema de ello. La que sigue, por favor. Y bueno, todos estos materiales pueden encontrar en el micrositio. La que sigue. Todos estos son muchos de los ejemplos de los promocionales que se están dirigidos a la salud mental de niñas, niños y adolescentes durante este confinamiento para dar herramientas con materiales gráficos más amigables a los niños y sobre todo a los cuidadores. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando específicamente, entrando en esta materia importante del día de hoy acerca de la importancia de las líneas de emergencia. Nuevamente les digo, está la línea de la vida que pertenece a Conadic. Ahorita se han habilitado dos entradas. Una es a partir de la opción 4 de la UIS, pero puede ser de forma directa a la línea de la vida. Y bueno, tiene varias opciones. Como podemos ver, si existe un tema de emergencia que requiere en ese momento una atención presencial, estamos hablando de que se puede marcar al 911, al 911. Sin embargo, vemos que el menú de la línea de la vida ha crecido, ha cambiado, se ha enriquecido, se han entrelazado muchas y diversas líneas que dan atención a múltiples problemas. En su naturaleza, la línea de la vida inició para dar atención y prevención de las adicciones, pero en esta reestructura que comento, la idea es integrar la salud mental a las adicciones como uno mismo. Los que somos psiquiatras o que somos profesionales de la salud mental sabemos que viene lo mismo. No tenemos que hacer la combinación salud mental y adicciones, sin embargo, es como un lenguaje común, pero sabemos que todo es salud mental. Como pueden ver, la línea de la vida ha expandido sus opciones y estas son las opciones que pueden escuchar en el menú. El número uno, justamente temas, urgencias de violencia, en el tres, en el tres, si es un riesgo inminente o un riesgo suicida. En la opción cuatro, se atienden los malestares emocionales por COVID. En el cinco es apoyo emocional a personas con discapacidad. Y aquí me quiero detener un poco porque finalmente la línea de la vida no atiende por razones legales, no recibe llamadas directas de niños, pero sí de los cuidadores. Pero esto es importante porque estamos brindando, gracias también a esta colaboración, tanto con el DIF, tanto con el Teletón, todos estos especialistas en la niñez y en problemas también de niñez con discapacidad, brindan la atención a los usuarios que hablan y se les da desde un tema de, pueden hablar simplemente por alguna duda o pueden atender algo más allá que requiera, digamos, alguna psicoeducación, alguna intervención que sea básica, pero que sea, puede hacer resuelta en ese momento. Y la otra tenemos una siguiente opción para cualquier otra consulta, a veces hablan para quejas, etcétera, algunos problemas inclusive de corte legal y entonces el Consejo Ciudadano es quien ha estado dando muchísima atención a eso. La que sigue, por favor. Algunas cifras, estos son más de 9 mil personas ya atendidas a lo que va y la cobertura es nacional. Eso es importante, que cualquier parte de la República pueden hablar y esto es un alcance territorial importante y sobre todo, pues sí tenemos protocolos de atención a niñas y adolescentes conforme a las necesidades de la atención, siempre y cuando en este caso sea un adulto el que marque. La que sigue, por favor. Y bueno, hablando también de líneas ya más especializadas, en el CISAME de la Ciudad de México tenemos atención psicológica para la población de niños que atendemos, pero también, aunque no pertenezcan o no sean pacientes regulares del CISAME, pueden hablar, se da la opción 2 y habrá personal que pueda hablar, que pueda contestar sus llamadas, así como el hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro ha abierto sus líneas también a toda la República, no nada más para pacientes de Navarro, es para todos aquellos niños que puedan, que pueda haber alguna complicación o algún tema de salud mental o algún tema emocional de los niños. Y bueno, hablar también de los servicios de urgencias presenciales, estos se encuentran 24 horas en el psiquiátrico infantil, cualquier problema de urgencia psiquiátrica que requiera una atención presencial, se encuentra dando, o sea, eso nunca cerró, digamos que por la contingencia fue continuo. La que sigue, por favor. Y eso es todo. Entonces, esto es un panorama, nada más un poco acerca de cómo está la respuesta en este momento en salud mental a aterrizar a niños adolescentes y a los cuidadores durante esta pandemia. Elisa, creo que está tu micrófono cerrado. Gracias, gracias, Lorena. Tendremos la oportunidad de después conversar también con quienes nos están viendo, escuchando en estos momentos. Vamos ahora con Oscar Laguna para conocer también desde su experiencia cómo se está viviendo y cuáles son los mecanismos a los que podemos acudir toda la ciudadanía. Oscar, adelante. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a Ricardo Busio y Cipina por la invitación, así como a las compañeras participantes y a la audiencia que está en esta videoconferencia. Yo trabajo en el Centro Nacional de Información y estamos en la línea de emergencia 911. Antes que nada les comento que se le nombró 911 porque se tomó en cuenta a niños y niñas, aquellas que no saben ni leer ni escribir y era mucho más fácil que se las educara marcando un 9, 1 y un 1, así como más de 5 millones de personas que en nuestro país, personas adultas que no tienen conocimientos de lectura y escritura, que les permitan tomar un recado. Por eso se le nombró a esta línea 911. La atención la brindamos las 24 horas del día, los 365 días del año, en 192 centros de atención de llamadas de emergencia que están distribuidos en todo el país. En estos centros laboran más de 3,500 mujeres y hombres y están capacitados para la atención de las llamadas de emergencia. Además, el 911 cuenta con un entramado que nos apoya a tener un servicio homologado en todo el país. Contamos con un protocolo general de atención de las llamadas, así como un protocolo específico para la atención de llamadas de emergencia contra violencia hacia las mujeres que se trabajó junto con el Instituto Nacional de las Mujeres. La labor es el personal operador del servicio de emergencia que, como les comentaba, está homologado en todo el país. Así que, en cualquier parte del país recibirán la misma atención, es lo que se procura y la misma respuesta. Se ha capacitado en violencias contra las mujeres y contra niños, niñas y adolescentes al personal. Nos han apoyado UNICEF, SIPINA, la Secretaría de Salud, el DIF. Asimismo, el personal de emergencia atiende incidentes no solo de violencias, atiende emergencias médicas, de seguridad que incluye la violencia, de protección civil. Para cuestiones de violencias, el 911 en algunas entidades, en sus centros de atención de llamadas de emergencia, cuenta con personal psicólogo que permite dar contención emocional o primeros auxilios psicológicos a la persona usuaria del servicio. Cuando no se cuenta en determinado centro de atención de llamadas de emergencia con este servicio, se vincula con alguna línea, como ya nos comentó la compañera Lorena, con la línea de la vida, o con líneas que se han creado por los institutos estatales y municipales de las mujeres. Con ello, se permite dar atención psicológica a las personas. El 911 cuenta con una ética del servicio, el cual podemos adecuarlo para casos de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, todo niño, niña o adolescente será tratado sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión o de otra índole. Asimismo, todo niño será tratado con respeto y sensibilidad, atendiendo a su dignidad durante todo el procedimiento, teniendo en cuenta su situación personal. Y todo niño, niña o adolescente tiene el derecho a expresar sus opiniones libremente. Para ello, el personal del 911 ha sido capacitado en escucha activa para que pueda la persona usuaria recibir el mejor trato y sepa la persona operadora del servicio reconocer la necesidad que tiene esta persona. Les voy a comentar cómo funciona el 911. Ustedes al marcar 911 responden y dicen 911, ¿cuál es su emergencia? La persona operadora empezará a hacer unas preguntas para identificar que la llamada es real. Tenemos más del 77% de llamadas que son improcedentes, muchas son bromas, entonces el personal también está capacitado para reconocer cuándo una emergencia es real. Después de que el personal se ha verificado que es una emergencia, pide los datos, principalmente el municipio, la dirección y lo que está ocurriendo. En ese momento, inmediatamente se envía a despacho, es decir, se envía a una patrulla o a una ambulancia si se requiere, o la corporación que se requiera en ese momento y el personal se mantiene en la línea, regresa, le informa a la persona que ya fue enviada a la corporación y continúa para dar acompañamiento si es que así lo requiere la persona. Muchas veces las personas se encuentran en una situación de crisis y requieren como determinado acompañamiento telefónico, se lo brinda el personal del 911. En cuanto a niños, niñas y adolescentes, les puedo comentar que hemos trabajado para que se le dé un uso correcto de la línea. De enero a marzo de este año se recibieron 22 millones de llamadas telefónicas en todo el país, de las cuales 17 millones 200 mil eran llamadas improcedentes. Eso implica que muchas llamadas no fueron completas o que las personas ponen el teléfono en mudo para que se esté ocupando la línea pero no se utilice. De ese gran número de llamadas improcedentes, casi 4 millones son llamadas de bromas por niños. Entonces, con la SEP, con el DIF, hemos trabajado para que se los eduque en el correcto manejo del llamado, del número de emergencia 911. Se les pide que reconozcan la importancia del servicio y que puede ser algo que en algún momento de su vida pudieran requerir. Por lo tanto, no es un juguete. Se les pide, también hemos tenido casos de que los niños no saben, saben el número pero no saben qué decir cuando llaman la 911 y tienen una emergencia. Entonces, con apoyo de los padres, con apoyo de la SEP y del DIF, les pedimos que los eduquen no solo en que no se juega con el número, sino que sepan cuál es su dirección, su teléfono y que sepan utilizar el servicio de emergencias 911. Nosotros estamos a su disposición en cualquier momento de crisis, como les he comentado, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año y estamos a su disposición para cuando lo requiera. Esto se vería a lo que les tengo que compartir y estoy a su disposición para cualquier duda o aclaración. Gracias. Oscar, muchísimas gracias. Vamos a estar recibiendo ya aquí algunas de las preguntas para que terminando nuestro siguiente bloque podamos comenzar con ellas, nada más pues haciendo un breve resumen general de lo que acaban de exponernos nuestros panelistas, nuestro panelista, pues importante este trabajo en conjunto tanto de las instituciones en las que están ustedes participando como de la sociedad para crear lo que Nadine comentaba en un principio, esta normalidad en donde exista el trabajo de cuidado participativo, en donde estemos involucrados todas y todos, también en acciones comunitarias y solidarias que creo que es parte de los aprendizajes que hemos tenido y también por supuesto en la distinción y el apoyo de estas desigualdades que también se han puesto de manifiesto ahora con la crisis sanitaria y esta crisis que incluye una parte muy importante que es el de la salud mental en donde tendremos que estar participando también como como parte de esta esta comunidad que ayude sobre todo a niños y niñas en este sentido verdad y por supuesto también como activos porque nos está impactando también por igual importante la labor de los adultos de las mujeres de los hombres para la ayuda con los niños niñas con los adolescentes y también por supuesto en estas líneas directas que tienen distintas modalidades distintos usos distintas formas de las de las que podemos servirnos como ciudadanos para que ustedes a través del conocimiento nos apoyen y ahí ahí quiero enfocar ahorita un poco las baterías en la en la próxima ronda de charla que es justamente cómo podemos ayudarnos como ciudadanía para hacer el mejor contacto con los expertos con el estado que debe estar presente y participando en todo su potencial en esta en esta contingencia en particular pero en general en cualquier momento ¿quiénes son los que acuden por ejemplo a solicitar estos apoyos a buscar estas herramientas en el caso de Lorena de Oscar de Nadine a quienes también se dirigirían ustedes en este momento para decir vengan y vengan de esta manera y quienes a quienes harían un llamado particular en estos momentos y en el tema de mujeres Nadine que vemos cuya participación es importantísima también para para poder mantener y romper esta violencia que que se genera en la normalidad y en la nueva normalidad y en lo que sigue y en lo que viene ¿no? Vivimos una pandemia de violencia contra las mujeres a nivel mundial así se ha clasificado también por los propios organismos internacionales pero en esta en estas condiciones Nadine también se ha hablado de que es muy difícil que aquellas mujeres que viven violencia o aquellos niños y niñas que están sufriendo algo puedan incluso tomar el teléfono y hacer las llamadas pertinentes porque también existen condiciones menos favorables cuando se está en una en un confinamiento o en un espacio tan cerrado entonces bueno son reflexiones generales que quiero poner sobre la mesa para que puedan participar en esta en esta segunda ronda y si quieres Lorena comenzamos comenzamos contigo para saber como que a quién a quién te diriges en particular quiénes son y las experiencias concretas también que han vivido gracias Lorena claro que sí bueno realmente la parte de difusión ha sido muy importante como lo dices o sea es cómo colocar también la información para que la gente lo conozca creo que hay unas diferencias importantes creo que los adultos siguen teniendo más preferencia a veces por la modalidad telefónica sin embargo si queremos tener una estrategia efectiva con los jóvenes y con los niños y niñas y adolescentes vemos que la preferencia es diferente es más hacia redes ¿no? de hecho eso es no lo traigo contabilizado pero eso es muy característico quienes son más jóvenes utilizan la línea de la vida a través de su modalidad de redes sociales y creo que eso es importante tratar de diferenciar también hacia dónde vamos si queremos hacer esta difusión para que las personas los niños y niñas y adolescentes sepan de estas herramientas que son para su para su cuidado para como dicen hace rato pues sí en algún momento quizá todos los utilicemos pues creo que podemos hacer la estrategia también de dar esta difusión sobre estos medios esa es la primera pero los cuidadores quizá tienen otra forma de abordar y de también alcanzar estas estas herramientas que puede ser por teléfono entonces eso abre un mundo muy diverso de posibilidades entonces en las que unas tendríamos que diferenciar cómo son los mensajes quizá quien escucha radio televisión y utiliza el teléfono hay este un público más o sea no quiero decir que la gente mayor utiliza más pero sí la verdad es que sí es un dato y los niños y los adolescentes utilizan más la parte virtual evidentemente esa sería una la otra muy importante que estaba escuchando ahorita claro el acercamiento con los docentes por la parte de CEP es importante que también sea un público que sepa de esto porque es quien les va a transmitir la importancia de la existencia de estas herramientas y no nada más para emergencias físicas que sí es importante por supuesto pero también empezar a introducir el hecho de que también las emergencias en tema emocional hay quien nos puede ayudar hay una respuesta y que es importante que van a ser escuchados y que también el uso de estas líneas pueden dar respuesta a estos motivos que son motivos emocionales es decir podría en algún momento sonar que alguien que no esté sensibilizado en la salud mental empiece a ver que hay un tema con algún niño o alguna niña emocional digamos ansiedad una crisis de angustia una crisis de ansiedad es algo que puede llegar a ser muy incapacitante si no se le da tratamiento sin embargo puede parecer ilógico que por ello va a hablar por teléfono porque ¿qué emergencia se encuentra en ello? pues no o sea creo que esa es la parte importante de decir hay una sensibilización una crisis de angustia es algo que debe de atenderse y que aparte existe las opciones para dar esta respuesta para dar esta atención para dar esta canalización entonces creo que otro público importante es el personal docente para sí mismos pero también para educar a esta población de niñas niños y adolescentes de que existen estas posibilidades y bueno por supuesto los cuidadores los cuidadores los padres de familia importantísimo porque es doble es uno para el niño pero también para ellos ellos también pueden tener yo veo muchísimo en el consultorio también he visto muchas alteraciones emocionales en el que a veces el factor detonante es la crianza o sea este problema que puedan llegar a tener en el día a día con las personalidades diferentes o los diferentes escenarios que tienen con los hijos pueden generar la madre por supuesto un problema de o detonar o contribuir a un problema de salud mental y que está relacionado con la crianza entonces creo que eso es también importante no se diga los padres de algún niño con discapacidad en el que se empiezan a reactivar vuelos específicamente en esta pandemia y que aparte pueda ser todo un reto ¿no? el cómo pasar este tiempo de confinamiento con características especiales de los niños y niñas con discapacidad y que a veces hay decir ¿quién me ayuda? entonces saber que hay líneas donde pueden dar este apoyo y pueden ayudar a ciertas situaciones que puedan ser detonadas con estos retos que pueden pasar los padres de familia no sé sí Lorena nos quedan así unos minutitos de estos siete entonces nada más quisiera preguntarte sobre lo que acabas de comentar para las personas que nos están escuchando y que dicen bueno ¿en qué momento tendría yo que hablar? ¿cuándo se manifiesta realmente una crisis de ansiedad? ¿o realmente estoy exagerando? no creo que no es momento porque muchas veces estamos hablando aquí de un tema también de prevención lo comentamos al inicio de este conversatorio ¿en qué momento se tiene que hacer uso de todas estas herramientas y del apoyo que nos han comentado? muy pertinente a tu pregunta tienes toda la razón por ejemplo nosotros estábamos hablando de que teníamos material preventivo que puede ser como estos infografías etcétera donde damos la información para que la gente conozca qué es un tema de ansiedad que se manifiesta con ciertos síntomas mentales pero también cognitivos pero también físicos y cuando cruza esa línea en la que si una persona a pesar de poner en práctica algunas recomendaciones que se hacen empieza a ser un problema persistente pues evidentemente estamos hablando de un problema que puede ser y escalar a una crisis de ansiedad específicamente una crisis de ansiedad es algo que pasa de un momento a otro es súbita pero es muy intenso y el problema es esta sensación de que las personas pueden tener esta idea de que como si estuvieran así lo dice la literatura el sentir que se están volviendo locos o que les va a dar un infarto o que van a morir esta sensación inminente que van a morir y que se acompaña de una descarga adrenérgica muy importante físicamente se siente muy mal puede haber un ataque carri importante una sensación de disnea pero también hay otras otras condiciones que es importante que la gente conozca como el tema del riesgo suicida o sea la persona empieza a tener ideas de querer realizar acciones en contra de su vida o hacerse daño simplemente eso también es un foco de alerta en el que no hay que pensar no se me va a dar o no me va no o si estamos viéndolo en un familiar específicamente en un adolescente tratar de no tener estos falsos conceptos o prejuicios de me está manipulando el que realmente lo va a hacer no lo dice pues no lo que nos dice la literatura es que los que lo hacen los que consuman un suicidio tuvieron varios intentos antes y lo estuvieron manifestando entonces no saber que hay situaciones en las que no debe de dilatarse o de retrasarse esta búsqueda de atención y entonces a través de esta parte psicoeducativa de sensibilizar de educar de cuáles serían los síntomas y cuando cruzamos ese horizonte perfecto muchas muchas gracias Lorena Oscar y en ese sentido la línea el 911 ¿en qué momento se es pertinente? sabemos que se utiliza y se hace uso de ella en emergencias por ejemplo pero también hay motivos de prevención por los cuales tengamos que hacer uso del 911 ¿cuál ha sido la experiencia por ejemplo de las llamadas procedentes? ¿cuáles son las causas más comunes? ¿y a quién te dirigirías tú en estos momentos para enviar un mensaje concreto? muchas gracias te comento mira ¿cómo podemos ayudarnos? era algo que preguntabas anteriormente al 911 pueden acudir todas las personas que se encuentren en un momento de crisis o que requieran de algún tipo de apoyo nosotros damos atención médica gran parte de las llamadas que se reciben son para problemas médicos el personal de 911 está capacitado para dar primeros auxilios telefónicos lo ha hecho la Cruz Roja y la Secretaría de Salud pero así mismo hay médicos en algunos centros de atención de llamadas de emergencia que dependen de la Secretaría de Salud ellos pueden guiar a las personas ya sea el personal del 911 o estos médicos para atender determinados padecimientos en lo que llega a una ambulancia también podemos atender a todas las personas y como comentaba Lorena hay distintas formas de acceder al 911 la más tradicional es a través de una llamada telefónica pero también se cuenta con una aplicación nacional que es el 911 nacional y algunas entidades han creado también entidades y municipios han creado sus aplicaciones del 911 algunos institutos de la mujer en los estados han creado vínculos para la atención a la violencia que se asocian al 911 cuando dan como determinadas pautas para que se le llame a esta línea de prevención las personas pueden llamar porque en incidentes de seguridad pueden hablar y reportar vinieron y dejaron un auto afuera de mi casa vengan y hagan algo o hay una persona sospechosa por favor esto es lo que está ocurriendo dentro de los centros de detención de llamadas de emergencia así como dentro de los centros de control comando comunicaciones y cómputo hay sistemas de videovigilancia que continuamente están revisando las videocámaras muchas veces a partir de una llamada se puede identificar una zona y estar monitoreando de qué es lo que ocurre a través de ese medio también se han podido identificar emergencias porque se ve que hay un cambio en cuanto a llamadas actualmente las de violencia las más importantes tenemos como 18 incidentes asociados a violencia contra mujeres o niñas niños y adolescentes pero 6 son las que mes con mes aparecen con mayor porcentaje por ejemplo esta violencia familiar que es la que aumenta continuamente violencia contra las mujeres abuso y hostigamiento sexual violación y esos son los incidentes más comunes en las que se asocian a violencia por razón de género comentabas de algún caso mira estuve específicamente estábamos visitando el C5 de Hidalgo y entra una llamada 9-1-1 de un niño la persona operadora las personas operadas como les comentaba están capacitadas en escucha activa es decir ven la coherencia del argumento del discurso de quien está hablando también escuchan los ruidos del entorno en caso de que esté ocurriendo una violencia y la persona no pueda hablar puede estar escuchando el personal de 9-1-1 la llamada e identificar que es necesario enviar una patrulla o una corporación como regresando al dato este de Hidalgo el niño habló para reportar que había una persona tirada en la calle un hombre tirado y la persona operadora primero le hace unas preguntas como para ver que no es broma se da cuenta que si es cierto y le dice dime ubicaciones el niño no sabía en la calle pero si decía estoy al lado de un parque hay una iglesia entonces usualmente el personal ya ubica determinadas zonas e identificó la zona y le dice dame tu teléfono porque en caso de que se corte la llamada 9-1-1 en muchos de los casos tiene la posibilidad de conocer el teléfono de la persona usuaria entonces el niño por temor cortó la llamada y la persona le habló porque si se había dado cuenta que era una emergencia real el niño le preguntó a la persona si tenía algún problema me dice no lo que pasa es que había una patrulla y ya están atendiendo a la persona estaba inconsciente de que estaba muy alcoholizado pero son el tipo de llamadas en el que nos demuestran que los niños también requieren determinada educación de cómo atender a cómo llamar al 9-1-1 y qué información se le va a pedir que no tengan miedo porque finalmente el personal que trabaja ahí está capacitado y está interesado en resolverles el problema eso sería lo que les podría compartir Muchísimas gracias Oscar y Nadine bueno vemos que además ustedes tienen que estar en coordinación permanente lo comentaban también desde un principio que esta crisis sanitaria y las nuevas tecnologías les han permitido además estar muy en contacto en conversatorios en diálogos pero vemos por ejemplo que la gente comúnmente es mucho más fácil marcar el 9-1-1 y ya se canaliza pero también ¿qué otras herramientas se pueden disponer quienes nos están escuchando viendo en estos momentos Nadine si sufren algún tipo de violencia en casa si necesitan algún tipo de asistencia o nuevamente con el tema de la prevención ¿cómo poder? porque además en los casos por ejemplo de lo que sucede en confinamiento lo que sucede en el espacio familiar muchas veces se confunde y se dice es un espacio público y sin embargo vemos que este tipo de violencias es una es algo de interés público que se tiene que denunciar entonces son también cosas que tenemos que ir rompiendo para poder decir sí ahí están y hay que acudir a los expertos y a quienes nos pueden atender ¿cuál es tu experiencia y cuál es el mensaje que enviarías? Mira tú tocas puntos que son neurálgicos número uno esta idea de que la violencia en donde estemos no es aceptable entonces no importa si estamos en el espacio público en el espacio privado si es con mi pareja si es la mamá con el hijo el papá con el hijo o sea no la violencia no cabe nunca para resolver conflictos podemos hablar podemos distanciarnos podemos pensar hay otras formas de resolver la violencia y sabemos que el espacio que los hogares nos encantaría que fueran muy seguros pero no todos son muy seguros todo el tiempo entonces creo que lo primero ya ha sido algo que nosotros hemos estado trabajando mucho durante esta coyuntura es decir mira este espacio esta oportunidad de confinamiento es un momento para pensarnos como familias como colectividad y redistribuir las tareas del cuidado pensar especialmente a los hombres a los adolescentes qué tipo de personas quieren ser qué tipo de hombres de papás de parejas de amigos yo sí creo que es un momento de mucha reflexión y yo por eso espero que salgamos mucho mejor pero al mismo tiempo hemos dado también un mensaje inequívoco de la violencia no puede ser tolerada no porque estás ahí no puedes salir te tienes que aguantar y ahí es que bajo liderazgo de la Secretaría de Gobernación todas estas instituciones donde estamos todos los de aquí todos los que falta nos pusimos a la tarea de seguir trabajando en un proceso que ya traíamos desde que empezó el gobierno que decidió que esto era una prioridad a fortalecer las capacidades que tenemos como Estado a nivel federal estatal y municipal para dar una respuesta y en el marco de buscar cómo era la mejor forma nos pareció y por lo que ha explicado muy bien Oscar que el 911 era una buena forma de entrada si es una urgencia te mandan cosas de urgencia si no te canalizan y ahí está tu segunda parte de la pregunta además del 911 en cada uno de los estados los institutos de las mujeres han hecho un enorme esfuerzo por crear alternativas presenciales muchísimas virtuales en unos lugares funciona como decía Lorena con unas gentes funciona mejor el WhatsApp en otros funciona mejor el correo electrónico entonces si entran a la página web ustedes van a ver los teléfonos de cada una de estas líneas que hay hay varias por Estado todas una para cada cosa ¿no? entonces este gran esfuerzo se ha hecho a nivel estatal y también en muchos de los municipios lo que decía nos decía Ricardo antes de que entráramos al aire cuando hicimos la reunión de líneas vinieron casi mil ¿no? tenemos dos mil quinientos municipios en el país y conseguimos o sea y a una llamada vinieron mil líneas que están en los municipios entonces la gente se tiene que informar hay un mapa georreferenciado que ha compilado el Indesol que está en la página del Indesol donde te muestra en tu localidad qué hay para atender la violencia a veces hay centros PAIMEF a veces hay centros de la mujer hay centros especializados del sector salud o sea hay toda una red que tiene que dar respuesta y quiero terminar con lo que tú empezaste a mí me parece que sé que si hay algo que hemos aprendido en este confinamiento especialmente en los que vivimos en las ciudades es que vivimos en comunidades que no estamos solos que tenemos vecinos y vecinas que hay gente que está al lado y nosotros hemos hecho un llamado a lo que llamamos la protección solidaria si yo escucho que está pasando algo en el departamento de al lado o en la casa de al lado o en la calle llamemos llamemos al 911 como ese niño que vio al señor tirado seamos solidarios obviamente podemos meternos a veces podemos tocarla por decir que está pasando pero si no nos da la vida para eso llamemos al 911 y digamos ¿sabe qué? aquí al lado estoy escuchando gritos estoy muy preocupada o sea seamos solidarias y protejámonos las unas a las otras yo creo que estos tiempos de reflexión son también de esa comunidad esas comunidades en las que vivimos y esas comunidades son también tu familia por whatsapp tus redes sociales tus amigas las organizaciones de mujeres que también han hecho un esfuerzo enorme por poner líneas en las redes de refugios o sea hay una gran variedad y lo que decía Lorena también el sector salud ha hecho un enorme esfuerzo con la línea de la vida entonces no estamos solas y lo más importante es que aunque estamos confinados tenemos la gran oportunidad de promover la solidaridad no sólo como una palabra sino como hechos que tienen un impacto en la vida de cada una de las personas que por alguna razón está sufriendo sufriendo o sufriendo violencia Nadine muchísimas gracias comienzan ya a llegar muchas preguntas si quieren vamos a a leer en conjunto lo que se ha vertido en en las dudas que quienes nos ven nos escuchan en estos momentos tienen algunas algunos puntos ya los han comentado en distintos momentos a lo mejor se puede profundizar si les parece voy a leer las dudas que se han tenido agrupadas ya para que sea mucho más fácil y entonces daré la palabra a cada uno de ustedes para que pueda responder en máximo cinco minutos algunas de ellas las que consideren son de su especialidad a las que quieran darle una mayor puntualización y de todos modos pues bueno para para permanecer ya en contacto constante pues tenemos todas nuestras líneas también de atención y las recordaremos pero comentan varios de ellos bueno ustedes que que servicios de capacitación tienen las instituciones ¿no? en la que cada uno de ustedes labora también si hay aplicaciones para atender en emergencias se han mencionado algunas Lorena también presentó otras Oscar hablaba de cómo los jóvenes y Lorena también hacen uso de todas las redes los pequeños los niños las niñas del 911 pero ¿qué aplicaciones? si tienen algunas en concreto ¿cómo se relacionan con el sector educativo? ya que ahí también se tiene mucha información sobre lo que vive la niñez en sus casas si tienen esa retroalimentación otra de las dudas constantes que nos han indicado ahorita si se garantiza confidencialidad para protección de quien requiere apoyo y se atreve a llamar si hay un protocolo también de atención para niñas niños y adolescentes del servicio del 911 homologado para todo el país comentaron ya algunas de las experiencias Oscar también de cómo lo han atendido si están en este contacto Nadine ha hecho referencia a la comunicación y la actividad concreta de municipios de estado lo importante que es esta atención directísima si están también homologados ¿cómo hacen? para diferenciar que las llamadas de los niños no son broma ya Oscar nos daba también algunas algunas ideas unas experiencias concretas y prioricemos las preguntas que también están dirigidas a este sector hay muchos adolescentes niños niñas que nos ven en estos momentos pero algunos otros a lo mejor no lo están haciendo y adultos que nos ven lo pueden transmitir ¿verdad? para que ellos también participen de manera directa así es que ahora Oscar comenzamos comenzamos contigo gracias claro que sí muchas gracias primero comento el vínculo que hemos tenido con distintas dependencias con mujeres con Cipina con UNICEF con DIF con salud ellas nos han apoyado en la capacitación del personal sobre todo en perspectiva de género y violencia por razón de género como sabemos vivimos en una sociedad que es profundamente patriarcal y machista y que ha normalizado la violencia lo que hacemos con estos cursos es que el personal identifique que la violencia no es normal que identifique que las personas pueden estar viviendo una situación de crisis y que es necesaria su atención inmediata se le pide al personal de 911 que se ponga en los zapatos de la persona que está llamando que sepa identificar la gravedad del asunto y con base en ello se envía a la patrulla esa ha sido la capacitación que hemos tenido porque deseamos que el personal sea sensible de la información que le está proveyendo la ciudadanía o la población les comento que hay confidencialidad de la información y también se cuenta con la posibilidad de que la persona no dé datos muchas veces hay ese temor de que mi vecina está siendo golpeada no quiero que se enteren pero si requiere apoyo entonces cuando el personal del servicio 911 pide el número se puede decir prefiero no proveerlo por mi seguridad y con eso es más que suficiente el protocolo permite esa situación lo que si se pide es que la información que sea completa que esté bien la dirección pues por el estilo para que realmente pueda acudir al auxilio la patrulla está homologado en todo el país el servicio para eso hemos creado los protocolos y hay instrucciones se cuenta con instrucciones de trabajo específicas para atender a niños niñas y adolescentes las hemos desarrollado con apoyo de UNICEF y SIPINA y básicamente cuando un niño habla para identificar si es una broma y si es algo real se le preguntan usualmente el discurso de una mentira no es coherente se tiende a tener fallos errores ahí es cuando realmente la persona operadora se da cuenta de que el niño está jugando pero cuando es algo real el niño te va a decir lo que está viendo lo que está ocurriendo en esos casos el personal sabe que tiene que escuchar más que preguntar porque el niño va a decir exactamente lo que está viendo y está ocurriendo y esa información será muy importante para reconocer el tipo de ayuda que requiere en cuanto a las aplicaciones sí se cuentan las aplicaciones y así mismo algunas entidades dan seguimiento a las redes sociales muchas veces los jóvenes definen que va a haber determinada cosa en alguna pelea callejera o que va a haber alguna situación que podría poner en riesgo su bienestar y el personal del 911 lo identifica y manda la patria correspondiente cuando porque usualmente un joven un niño reproduce la información entonces se puede identificar en varios perfiles de Facebook de Twitter la misma información y eso valida que sí puede ocurrir y se da aviso a las patrullas a las corporaciones para que atiendan lo que pueda estar ocurriendo y que realmente podemos brindar un servicio a la población en el 911 además de ciudadanos mexicanos porque muchas veces se habla de la ciudadanía pueden hablar personas migrantes por eso digo cualquier persona puede llamar al 911 porque estamos para atender muchas veces hablan migrantes que tienen problemas para transitar o que han sido encerrados entonces el 911 reconoce también las necesidades de las personas y de los niños migrantes porque requieren una atención específica pero también requieren ser atendidos como personas que están en una situación de crisis gracias Oscar muchas gracias Nadine vamos con con tus respuestas a estas dudas y este diálogo de nuestros espectadores bueno muy muy interesantes preguntas muy buenas realmente el Mujeres tiene una oferta sobre todo de cursos en línea sobre el tema de que es igualdad de género que está abierto tenemos muchos materiales en el marco de la del COVID y antes hemos hecho un gran esfuerzo por estar en las redes en el Facebook en el Twitter por favor entren síganos ya saben que eso es muy importante en este mundo ahora y yo sí quisiera llamar la atención sobre unos servicios que no hemos hablado hemos hablado mucho de los institutos de las mujeres estatales municipales pero otro otro área muy importante especialmente para niños niñas y adolescentes que tienen algún episodio de violencia es el sistema nacional DIF o sea el DIF tiene atención estamos parte del grupo con el que estamos coordinando especialmente las procuradurías de niñas niños y adolescentes y por supuesto nuestro anfitrión el Sipina entonces ahí encuentras como cuestiones más especializadas que me parece importante en todos estos servicios en todos el tema de la confidencialidad es un tema muy importante y yo iría un poco más allá no solo un tema de confidencialidad pero es un tema de trabajar con la persona que ha sido violentada niño niña adolescente mujer en qué es lo que esa persona necesita en ese momento qué es lo que quiere a veces la gente dice es que no denuncia no esa persona en ese momento no está para caso de los menores es diferente porque hay que hay que denunciar de oficio el que lo ve pero en el caso de las mujeres no es así y creo que lo que lo que estamos trabajando es en centrar en las necesidades que necesita la persona en ese momento entonces sí son delitos hay que denunciarlos y es muy importante pero que lo más importante es lo que esa mujer necesita lo que ese niño esa niña esa adolescente necesita en ese momento entonces yo diría que eso es una cuestión muy importante y si parte de todo el trabajo que estamos haciendo las diferentes instancias es trabajar con la Secretaría de Educación que obviamente también en el marco de esta contingencia han hecho un esfuerzo impresionante creo que Lorena lo decía tema de los maestros y las maestras el desafío de ser maestro y maestras a distancia de estar pendientes de estar sensibles es realmente encomiable y si son personas que están muy cerca de los niños y adolescentes y pueden saber qué les está pasando no solo ahorita pero siempre entonces sí estamos trabajando en estos protocolos en fortalecer esas capacidades trabajando con las universidades pedagógicas pero hay muchísimo que hacer muchísimo que hacer porque como bien decía Oscar la violencia se ha naturalizado y de eso se trata de que dejemos de pensar que es natural es algo privado que así es la vida no a lo mejor así es pero no tiene por qué seguir siendo así Nadine muchas gracias y en esta dinámica además en donde las nuevas tecnologías nos pueden apoyar creo que los niños las niñas los adolescentes ahí sí van muchos pasos adelante Lorena tú comentabas y decías pues sí la verdad son los que están en esto aprovechémoslas entonces también estas que ahorita darás a los jóvenes a las niñas a los adolescentes que nos ven cómo pueden entrar en contacto también directo con estas plataformas que nos habías comentado más las demás preguntas que espero puedan tener la mayor cantidad de respuesta y si no seguir en permanente comunicación Lorena muchas gracias pues sí muy muy preguntas muy pertinentes que creo que es importante darles respuestas muy puntuales en cuanto a los cursos en todo esto en esta respuesta interinstitucional que una gran colaboración hemos diseñado varios cursos que ya están disponibles primero es el de salud mental y COVID así se llama y creo que es muy importante lo pueden tomar cualquier persona está montado en dos plataformas en la de la OPS porque fue en apoyo con OPS y fueron diferentes especialistas que trabajaron en el temario de diversas instituciones y también se encuentra en el portal de la Secretaría de Salud que se llama EDUCATS y ha sido muy importante y quiero ponerlo muy en claro que quien más ha tomado este curso ha sido personal de enfermería lo cual nos da muchísimo gusto porque también es a veces también un contacto mucho más continuo a veces que el personal de médico específicamente pero bueno vaya la idea es que sea trabajadores sociales etcétera pero también está abierto y la verdad es que es uno de los cursos que puede tomar cualquier persona docentes que hablábamos el otro es también un curso de poblaciones especiales y salud mental y COVID en esto incluíamos precisamente los temas específicos para comunidad LGTBI para personas migrantes para personas privadas de la libertad etcétera para sensibilizar de que son grupos que pueden estar en una situación de vulnerabilidad per se pero además se puede agravar con el tema de COVID y estamos por lanzar porque ya está grabado y ya está producción solamente está a punto de ser puesto en alguna de las diversas plataformas el curso precisamente de niños niñas de adolescentes salud mental y COVID que creo que va a ser de gran relevancia sobre todo ahorita porque también va a estar disponible y si esto no nada más para personal salud sino también para docentes e inclusive padres de familia entonces creo que son los tres cursos ahorita tenemos otros intervención en crisis cómo dar mal las noticias etcétera un poco más especializados a temas sanitarios todos estos cursos se encuentran bueno este es el de la OPS el de niños también va a ser en la plataforma de OPS también el Senapred y también en la plataforma de protección civil porque junto con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México hemos estado también en un trabajo arduo específicamente las aplicaciones les comento que está la aplicación de Susana Distancia y ahorita estamos trabajando los protocolos para aumentar un algoritmo que la misma aplicación de Susana Distancia de sobre todo más que nada alguna detección o algunas herramientas de salud mental en eso se está trabajando con la Dirección General de Promoción de la Salud y algo muy importante que se me pasó pero es importantísimo decirlo ahorita que escuchaba a Nadine claro la respuesta es a nivel federal pero los municipios son realmente donde a veces más bien es donde se da la respuesta más gruesa entonces comentar que los CAPAS que son los Centros de Transición para Prevención de Adicciones son no nada más para adicciones hemos estado en esta estructura que comentaba se ha dado mucha capacitación en el todo el año pasado fue ardua en temas de salud mental comunitaria y realmente muchas de estas CAPAS tienen sus propias líneas que están incluidas en las líneas estatales porque también los estados tienen sus propias líneas para la atención también de salud mental los estados han hecho un trabajo increíble también en el desarrollo de líneas estatales porque conocen también el comportamiento también de las localidades y bueno sí quería decir que también la respuesta municipal es muy importante y en los CAPAS se está dando esto y en el tema de confidencialidad importantísimo y creo que en temas de salud mental es un tema que en general siempre bueno también en la atención a la violencia a las mujeres siempre es un tema muy importante porque a veces habla el usuario quiere recibir la atención pero decide no dar datos y la otra es cuando los da pues quieren saber que van a estar seguros sus datos entonces en el caso de la línea de la vida cuando se toma la llamada también se hace un registro se da un aviso de privacidad se hace un registro del motivo de llamada pero también se toman ciertos datos que pasan por cierto tamizaje ese tamizaje que es un trabajo extraordinario que desarrolló la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con el Instituto Nacional de Psiquiatría que puso a disposición de la Secretaría de Salud tiene un apartado muy importante porque cuando se detecta cierto riesgo y sobre todo se detecta que necesita un seguimiento se les tiene que volver a pedir por tema de confidencialidad si quieren también ser recontactados porque es un tema de a veces el usuario solo quiere hacer una catarsis recibir alguna información pero ahí y cuando nosotros detectamos que se necesita dar algo más que se necesita pues también tiene que ser algo con sentido entonces si es un tema muy importante si se trata de asegurar siempre la confidencialidad de los datos y creo que era eran todas tengo ahorita una pregunta para cada uno cada una de ustedes y con eso cerramos Lorena de una vez comento aquí esta pregunta pertinente que creo que podrías darnos ahí cierta luz dice ¿cómo van a ayudar a que el regreso a clases no sea un shock emocional para niños y quizá para las familias por el miedo a este contagio? Claro bueno primero que nada es increíble pregunta es todo un reto pero creo que la clave va a estar en esta colaboración y en esta articulación de esfuerzos de diferentes frentes está la Secretaría de Educación Pública está la Secretaría de Salud está la Secretaría de Gobernación esa es la idea de que cada quien podamos dar herramientas sobre todo a quienes van a estar en este en este regreso a clases que son realmente los docentes los niños o adolescentes los estudiantes pero también las familias o sea también el tema de los cuidadores de los padres de familia y que es cubrir esos frentes para dar capacitación sensibilización y en el caso de que haya la detección de algún problema sepa que hay líneas y que hay servicios para dar y brindar esta canalización para que reciban algún tipo de atención algún tipo de ayuda algún tipo de servicio entonces si va a ser cuando dicen ¿cómo va a ser? pues no sabemos porque no tenemos bolita mágica pero lo que sí sabemos es que va a haber una reorganización de nuestras vidas y eso implica que va a haber una crisis porque finalmente va a haber cambios y que nosotros tenemos que también adaptarnos a una nueva realidad y este proceso de adaptación se dice muy fácil pero lleva varios pasos varios pasos que son cognitivos pero también son emocionales admitir que es incómodo que puede ser frustrante y que tenemos que darle un manejo a esas emociones para poder ir aceptando ir adaptándonos y usar nuestros mejores elementos de afrontamiento a esta nueva realidad y que todo no nada más el regreso a clases va a cambiar también el regreso laboral va a ser un reto y eso lo digo por los maestros porque va a ser un nuevo reto y una reintegración laboral que es importante y que todos en general vamos a tener que adaptarnos a esta era como dicen por ahí la era post-COVID Muy bien muchísimas gracias Lorena y comentabas algo importante que es esta comunicación con los estados con los municipios lo han lo han dicho a lo largo del conversatorio y aquí una pregunta para Oscar en ese sentido dice ¿cómo se coordina el 911 con las líneas telefónicas municipales y estatales que se han mencionado y cómo se coordina también con la línea de la vida? Muchas gracias dependiendo de las capacidades de cada centro de atención de llamadas de emergencia es la vinculación muchas veces se cuenta con el personal dentro del mismo C4 o C5 muchas de las llamadas de violencia ocurren en días y horarios inhábiles por eso se ha previsto que haya vínculos con las entidades municipales y estatales de la mujer para que haya alguien que apoya a la persona en su área del servicio en cualquier momento del día sobre todo de la noche que es cuando suelen ocurrir las violencias esa es la vinculación dependiendo de cada característica de la llamada si la persona realmente no es una emergencia en el sentido de que requiere una patrulla pero que sí requiere apoyo psicológico porque tiene angustia tiene deseos depresivos o algún pensamiento que lo puede incitar al suicidio se vincula con la línea de la vida o con las líneas estatales de apoyo psicológico cada entidad y municipio ha creado diversas líneas de apoyo y muchas veces se vinculan directamente al 911 para que ellos estén dentro del directorio con el que cuenta el personal de los centros de atención de llamadas de emergencia y dependiendo de la llamada y de la necesidad de la persona usuaria en ese momento se le puede canalizar se le puede conectar la llamada para que reciba la atención que requiere en ese momento gracias muchas gracias Oscar Nadine y esta pregunta con esto cerramos va dirigida precisamente en mujeres dice ¿el INMUJERES trabaja para las mujeres adultas o tiene programas y acciones específicos tomando en cuenta que la violencia de género y la desigualdad comienza desde que las niñas nacen? Muchas gracias por la pregunta la verdad es que nosotros trabajamos trabajamos para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos en todas las edades y en todos los espacios ven que estamos en el espacio familiar y tenemos una coordinación muy fuerte con SIPINA con el DIF que ve las cuestiones más específicas que tienen que ver con la niñez y la especialmente con la niñez y la adolescencia y es muy importante la pregunta porque eso es lo que queremos ir transformando está muy muy social mi marido queremos realmente hacer reflexionar a los adultos a las mamás a los papás sobre cómo tenemos esa enorme oportunidad desde la infancia de cerrar las brechas de tratar igual a nuestros niños que a nuestras niñas pedirles que se involucren en el cuidado que laven que se hagan cargo de sus cosas que vean que el papá mamá los abuelos todo el mundo hace y que todo el mundo pueda participar y ser escuchado yo creo que la construcción de la igualdad empieza desde la infancia tenemos mucha evidencia que si no se hace activamente muy jóvenes las niñas de 5 años ya piensan que son menos inteligentes que los niños tenemos que cambiar eso estamos trabajando nosotras en conjunto con todas las instituciones incluyendo el sector de educación Nadine muchísimas gracias pues gracias a Lorena a Oscar a Nadine por compartir estas herramientas estas experiencias por brindarnos la información que seguramente será de gran utilidad y estaremos en contacto permanente con estas instituciones que creo que además tocan la parte más valiosa de cada una de las personas que es esta convivencia cotidiana nuestro día a día nuestro entorno más cercano ¿no? entonces muchísimas gracias Oscar Lorena Nadine por esta charla por esta tarde y también quiero agradecer por supuesto a todos quienes han estado en contacto con nosotros a través de sus preguntas o simplemente a través de los medios y nuevas tecnologías como espectadores como espectadoras agradecer a quienes nos han visto desde desde los distintos estados Querétaro Gracias Veracruz Hidalgo Chihuahua Puebla Guanajuato Baja California Quintana Roo Sinaloa Jalisco San Luis Potosí Tamaulipas Morelos Durango y Zacatecas Un saludo a todos y todas quienes nos han seguido desde los distintos estados de la República y nada más pues invitarlos para que permanezcan en contacto con los distintos organismos con las instituciones que hoy nos han brindado esta charla y también que estén atentos a la conferencia de las 19 horas que todos los días nos presenta la Secretaría de Salud el día de hoy en particular va a estar bajo la conducción del doctor Hugo López-Gatell y va a estar dedicada a la niñez ahí estará el Ricardo Burcio estará Ricardo Burcio presente para que puedan también desahogar todas sus dudas y en constante comunicación con quienes están dispuestos también a recibir sus llamadas y por supuesto a atenderlos para poder crear un mejor espacio para todos y todas así es que pues saludos a Ricardo a Sipina y a todos quienes han participado esta tarde muchísimas gracias que tengan un muy buen día muchas gracias 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 a Ricardo por la invitación buena tarde Oscar Nadine Lorena hasta pronto gracias a todos y todas gracias 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 Gracias.